Debido al estado actual de Marvel, el cual no es muy positivo, con fracasos tras fracasos en taquilla y en Disney+, es casi seguro decir que muchos esperan que de Marvel siga el mismo camino. Incluso a pesar de que recientemente hayan recibido buenas noticias, ya que no tendrá que competir con segunda parte de Dune, o Doom, como quieras decir. Warner anunció que iban a retrasar la segunda parte de Dune debido a las huelgas hasta el 15 de marzo del 2024, lo que podría ser una mala noticia para Blancanieves, la cual se estrenará en teoría el 22 de marzo, si es que no se retrasa, aunque es probable, andas a ver. Pero volviendo al tema del video, Disney y Marvel han decidido no mover la fecha de estreno de The Marvel, a pesar de que sus protagonistas no pueden dar entrevistas para promocionar la película, por lo menos hasta ahora. Creo que saben bastante bien que esto, más que ayudarlos, los va a terminar perjudicando, porque seamos sinceros, ¿quién quiere ver a Brie Larson dando entrevistas? O a Iman Bellani o a Tejona Paris, hablando sobre todo este tema de políticas de identidad, como lo está haciendo su director en Ida Acosta. Para lo único que podríamos llegar a ver estas entrevistas es para reírnos un poco de las boludeces que dicen. Ahora vamos a entrar un poco más en detalles sobre estas cosas que está diciendo Ida Acosta sobre la película, pero antes de seguir, muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta que nos ayuda un montón y un comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Estamos en X como de Remate XD y ahora sí, continuemos. Desafortunadamente para Marvel, la directora todavía está haciendo entrevistas y está más que dispuesta a hacer el trabajo por ellos, tal como podemos ver en este extenso artículo de Vanity Faith, entrevistando a Ida Acosta, que dice lo siguiente. Ida Acosta, directora innovadora de Marvel, sobre cómo navegar por la máquina Blockbuster. En este artículo, vemos que lo único que hace acá es hablar sobre la política de identidad y muy poco sobre la película. Habla de cómo ella será la primera directora de color en dirigir una película del MCU. Dijo también de cuán sorprendida está sobre todo esto y sobre cuánto respeto está recibiendo estos hombres blancos de mediana edad con los que trabaja. Y yo acá me pregunto, ¿qué tiene que ver que sea una persona blanca la que te está mostrando respeto? ¿Acaso no debería ser respetada por todos, independientemente del género o color de piel que tengan? Bueno, estas afirmaciones se deben a que habla de cómo ha sido una mujer de color oprimida en la industria del cine y de lo difícil que es para ella hacer cualquier cosa. Es una víctima más del patriarcado opresor. Así que sí, esta es la persona que está dirigiendo The Marvels y que ahora está haciendo todo el trabajo promocional para la película, ya que las protagonistas no pueden hacerlo. ¿Y cómo elige abordar todo esto? De la forma más básica y banal posible, sacando la carta del victimismo, del racismo y del sexismo. Como seguramente va a culpar a la gente de su fracaso usando estos mismos argumentos. No me sorprendería. No creo que sea una buena idea presentarse como una víctima y hablar sobre las políticas de identidad para promocionar tu película. ¿Se acuerdan cuando hablamos de lo sorprendida que estaba Aníada Acosta de que Kevin Feige le dijeran que ya no bastaba con tener a tres mujeres como protagonistas y que la secuela de esta película iba a depender del éxito que tenga en taquilla? Te dejo la tarjetita ahí arriba si no lo viste porque sus declaraciones son demasiado hilarantes. En esta entrevista también habló de cómo ya está preparada para los trolls. La película ni siquiera se ha estrenado, las críticas ni siquiera han llegado, pero ella ya tiene todas las respuestas listas. Hablando con Bounty Fight, Acosta dijo A veces como mujer negra te das cuenta de que la gente piensa que ocupas más espacio del que realmente ocupas o que tu voz suena más fuerte para la gente de lo que realmente es o tu tono es más fuerte, más severo de lo que realmente es. Yo me pregunto, ¿esta mujer cree que los hombres nunca han tenido este tipo de problemas? ¿Cree que los hombres blancos nunca lucharon con que la gente tenga la misma interpretación sobre ellos? Pero seguramente ella debe ser la única, ¿no? Acosta agregó que algunos miembros del equipo en set anteriores en los que trabajó dijeron cosas que son súper inapropiadas que nunca le dirías a nadie más porque eran muy específicas para su género, su raza y su edad. Aunque no proporcionó ejemplos, estoy seguro de que esto no ha pasado. De hecho, Rebecca Ford dejó muy en claro que nada de esto pasó en el set de Marvel. Tuvo una experiencia muy diferente en The Marvel, afortunadamente en parte porque tenía el poder de contratar a las personas que quería para el equipo. Acosta dijo, me di cuenta que nunca iba a tratarse de cuánto poder tengo o cuán grandes sean las películas que he hecho o si gané premios. Siempre iba a tratarse de las personas con las que me rodeaba. Lo que más me ha sorprendido últimamente es cuánto respeto estoy recibiendo de estos hombres blancos de mediana edad con los que trabajo. Creo que acá la que está siendo racista en todo caso es ni Acosta. Asumir que las personas blancas de mediana edad te tienen que tratar de cierta manera cuando interactúas con ella. Bueno, ya sabemos, no se cuenta solo el cuento. En una entrevista con Vanity Frey, se habla sobre cómo se está preparando para la reacción negativa garantizada para su película que tendrá por parte de las mismas personas que hicieron la campaña contra Capitana Marvel. Básicamente, lo que dice el artículo, para aquellos tipos que odiaban a Capitana Marvel hay mucho más por los que excitarse. Solo me estoy preparando para eso. Soy un alma sensible y creo que quizás más de nosotros lo somos de lo que queremos admitir. Bueno, según Nia de Acosta, todas las personas que digan que no le gusta de Marvel es porque odian a las mujeres. Claro, sí. Todas las personas que odian a las mujeres no han tenido ningún problema con Mujer Maravilla de Gal Gadot, ¿no? Pero con esta sí, no, no entiendo. Pero bueno, así que sí, si pensabas que porque había una huelga y las actrices no pueden dar entrevistas era una buena noticia porque no íbamos a tener que escuchar todas estas boludeces, quédate tranquilo que Nia de Acosta está haciendo todo por ellas. Ella solita se está encargando de hacer enojar a la base de fans y para hacer que todo esto sea sobre la etnia, el género y todas esas políticas de identidad. Así es como van a promocionar esta película. Básicamente, un buen clásico de Marvel, un buen clásico de Disney. Bien ahí, lo felicito. En fin, gente, hasta acá el video. Nosotros nos vamos yendo. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Si te gustó, dejarnos un me gusta que nos ayuda un montón. Tu comentario, como siempre, es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rato y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.